Lo veían al principio de este informativo, el programa decano de viajes y turismo de Onda Cero, Gente Viajera, que dirige Estereiros, se emitía este sábado en directo en la fonda de la estación, inaugurando este nuevo espacio cultural. Invitados de todo tipo pasaban por este programa en riguroso directo, donde hablaron de la cultura, el turismo y la gastronomía de Alcázar de San Juan, eso sí, a través de la radio. Gente Viajera es el programa decano en la radio sobre viajes y turismo, que no es la primera vez que se emite en directo desde Alcázar de San Juan, cuando llega la primavera, habitualmente antes de la Feria de los Sabores. El programa que dirige y presenta Estereiros se ha emitido en años anteriores desde la Oficina de Turismo o la Casa del Hidalgo, pero este año estrenaba un nuevo escenario, muy concurrido el sábado 7 de abril, entre las 12 y las 2 del mediodía. Por primera vez se abría al público la fonda de la estación, restaurada y reconvertida en un centro de recepción de turistas y un nuevo recurso cultural. Bueno, según Segunda Hora de Gente Viajera, y desde este lugar privilegiado que les comento, punto de unión histórico de los alcacereños, les hablamos desde esta fonda de la estación del ferrocarril, quédese con este nombre de Alcázar de San Juan, nudo ferroviario a intersección de la cultura y el ocio de la mancha. Este recinto ha permanecido cerrado durante 10 años y ahora se va a reabrir como centro de atención de visitantes y espacio cultural de Alcázar. A lo largo de estas dos horas se habló de turismo, la cultura y el paisaje manchego. Los recursos de esta oferta a los viajeros fueron resumidos por uno de los colaboradores habituales del programa Arquitecto, Historiador y Viajero, que hizo un repaso del patrimonio de Alcázar, que tiene mucho de ciudad, aunque sea un pueblo en medio de la llanura. También es un gran promotor de actividades turísticas y culturales y tiene ese carácter de ciudad que dan las instituciones, por un lado, pero también la presencia de la estación de Renfe, en la que estamos, muy importante, que ha mantenido desde hace más de siglo y medio la ciudad unida con la capital y con el resto del mundo y también es muy ciudad en cuestiones de diversión. Es el gran centro de ocio comarcal, con cines, con bares, restaurantes, discotecas. Es uno de los lugares más animados al anochecer en toda la provincia. La emisión en directo desde la Fonda fue una oportunidad para contarle a la audiencia de este programa, que lleva más de 20 años en la programación radiofónica, los valores y los proyectos de la localidad. Una explicación para la que fue requerida la alcaldesa, que habló de la plataforma de transporte combinado, el Museo al Aire Libre de la Cantera de las Piedras de Molino, como apuestas de futuro, pero también de realidades como el Carnaval o el concurso de los Mil Catadores de Vino, y también de la oferta de una ciudad accesible para el turismo familiar. Estamos preparadísimos en cuanto a pernoctaciones, hostelería, infraestructura, comunicaciones, patrimonio histórico, a recibir a turismo de cualquier lugar del mundo, pero es una realidad que una de nuestras partes más importantes, de nuestros objetivos principales, es conseguir el turismo de interior de Centro Europa y del propio España. Por lo tanto, somos un destino para pasar aquí tres, cuatro o cinco días, una semana, magnífico, en el que en ningún momento no se van a aburrir ni se van a sentir mal atendidos. El equipo de Gente Viajera conoce muy bien la Feria de los Sabores, que este año alcanza su edición número 12. Uno de los principales contenidos de este programa en directo ha sido el acontecimiento, que comienza el 26 de abril, con una intensa oferta de alimentos, gastronomía, arte y ocio. Porque además eso se hace compartiendo un buen momento con amigos, con gente, con la gente de aquí, somos gente muy abierta. Y eso en la Feria de los Sabores se sabe y además se nota. Por el programa Gente Viajera del último fin de semana también pasaron otros invitados que explicaron la historia y las fiestas de Alcazar de San Juan, como los moros y cristianos, la historia del ferrocarril y la hostelería. También estuvo Jacinto Villaseñor, el último trabajador que tuvo abierta la fonda como negocio. Vamos a tener que seguir hablando de esos años porque...